Ahí estamos. Bueno, venimos a Chentona, venimos a visitarla porque una suscriptora me dijo que le leyera un texto. Ella vio el video donde vino Ingrid y le estuvo diciendo un montón de la gracia, que hay al que grabamos allá. Entonces me dijo que viniera y que le hiciera saber un texto que ella le había leído. Vaya, está bien. Entonces, con su permiso. Vaya, está bien, le digo. Si no, imagínese, va a decir a Chentona que yo le estoy diciendo, me va a zafar mi bombazo. No, va a dejar así. Temblando. Qué bueno que temblando. Hay que reírnos. Bueno, Ingrid, usted va a ser la que se lo va a leer. Todo esto, ve. No, yo ahorita no me voy a dar la garganta. Pero léale un poco, yo le leo lo demás. Porque dice, venga, se quiere ver. Venga, léale lo demás. Pum, se cae. Dice. La vio de la garganta a usted. Hola, Dai. Dice, le hace, dice, aquí, por favor. Dice, por favor, léale este mensaje. Dice a la Chentona. Chentona, dice, por favor, tú eres una mujer de mundo. Yo también sabemos cómo corre el agua. Mira, yo me detuve de ayudarte porque solo quieres pegarle a Ingrid. Dice, no lo hagas, por favor. No es tu asunto. Pues como mujer, sabes que Araceli es una niñita chiquita que Don Lino, la mamá, la hacen. Dice, pero ya tiene DPI. Y a Araceli le encanta hacerse la víctima. Y ella le echa la culpa a las mujeres y al hombre lo justifica. Cuando tú sabes que es el hombre el que tiene que tener fidelidad. Más titis. Le encantan las mujeres y hoy fue Ingrid y mañana será otra. Dice. Y Blanca Paloma no lo es. Y Blanca Paloma no lo es Ingrid. Dice. Si metió las patas, las metió. Ahora en el video se ve clarísimo que fue la Araceli la que empezó. Y si es muy calladita que se creyó y se atuvo a que la defienden, dice. Y todo el mundo está esperando que se la... Un gran testamento. Ajá, es un gran testamento, pero a veces... Ya vi que es grande. Ajá, que se la... Pues a ver, Araceli dice. Que merecido lo tiene mil veces el día que te metas con Ingrid, te metes con muchas de nosotros. No seas tonta, mejor dale consejos a la Araceli que no empiece babosadas que no va a aguantar, dice. Yo personalmente el día que Ingrid le pegue a Araceli, yo me encargo de darle a Ingrid buen... Y billete. Así lo dijo el tío, aquí es porque la Ingrid... El día que la tienda le pegue a ella. No, el día que Ingrid le pegue a Araceli, ella misma se encarga de mandarle pisto. Ahí está el signo, mira Chentona, de dinero. Sí, ajá. Es cierto, necesitamos el dinero, pero ahí sí que uno hay que ser realista también, ¿verdad? Porque todo lo necesitamos. Sí, Lento. ¿Ya estamos? Sí, Lento. ¿Querías escuchar más? No, no, le gustó lo que uno hace una dólar. Sí, en resumen, pues, de que Doña Chentona no se meta defender a Araceli. Sí, pero la verdad es que miren, pues, lo que pasa es que a Araceli, pues, mucha gente ya lo trae corto desde hace tiempo. No es desde ahorita, porque muchos suscriptores están diciendo, pero es por la misma forma que ellos están ahí, pues, con el titi. Ajá. Pero a la gente le cae mal, pues. Sí, porque ella justifica el titi, dice, y le echa la culpa a las mujeres. Sí, eso sí, yo ahí no estoy en contra, ni tampoco, va, pero yo ahí, pues, lo que digo es de que, bueno, la suscriptora, pues, no sabe cómo está la vida de ellos también, va. Va, porque cae quien está con su vida, va, uno sabe cómo está viviendo. Un ejemplo, pues, no sabe cómo está la vida de ella. Ajá. Lo que usted quiere es pegarle a la ingresis. Este, yo no le quiero pegarle a la iris, porque imagínese, si yo hubiera querido celos de pegarle a la iris, ¿a qué tiempo lo hubiera hecho? Igual, tiene que haber un motivo también, por cuanto, malo personal. Ajá, imagínese, la otra vez. Pero para defender a otra persona, como que no valgo yo, va, porque es asunto, son asuntos personales. Ya es de la Araceli. Ajá, ya es con ella, y es cierto, ella está más pequeña que yo de edad, ya lo hemos aclarado, pero igual, como dicen varias personas, a mí me han mandado también, ya tiene DPI, ya es mamá, ya sabe, me dice a qué se mete, pero igual uno también es más mayor, entonces también uno piensa diferente. Porque a mí también me han mandado a decir en el Tik Tok, también me han mandado a decir que no le pegue a la iris y que mejor, o sea, que no esté metiéndome en problemas ajenos, pues. Ajá, que esté con mis cosas mías, aparte. Sí, porque un ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, de que usted tuviera algún problema con alguna otra mujer, ¿verdad?, tal vez, ¿verdad?, este, el Elmer encontrara otra mujer, igual, es asunto suyo y de la otra mujer, ¿verdad?, que con él. Entonces, yo no voy a venir y a meterme, porque no es conmigo el asunto. Entonces, y como yo siempre he dicho, ¿verdad?, de que yo también pienso. Pero en este caso, pues, aquí la que manda soy yo, y a mí nadie me va a mandar, ¿va? Sí, igual, también. Ajá, y lo mismo se lo digo yo a usted y se lo he dicho, a varios se los he dicho, porque la que manda y la que mi vida es mi vida, y yo decido con quién me voy a meter y con quién no, ¿va? Sí, también. ¿Y dónde se va a meter yo? Ajá, pues, por eso le digo. Exactamente, uno manda su cuerpo, su cuerpo, su pensamiento, incluso, pues, la otra vez, cuando vino Titi, también lo mismo le dije, porque Titi también me vino a decirle que no le pegara a ella, igual vino Chico también a decirle que no le pegara a ella. Ajá, pero entonces yo le dije que mi vida yo la mando y yo decido, ¿va? Sí, así tiene que ser, uno manda su vida, ¿verdad?, y sí que ninguna otra persona puede decidir por uno. Uno sabe a dónde se mete y cómo reaccionar. Sí, porque ya de ahí la gente manda a decir, no, esto y el otro, no te metas, pero si ella sí quiere meterse, ahí es el problema de ella. Sí, ese es el problema mía, igual como se los dejo claro a usted, ¿va? Y, pues, ese mensaje que mandó la suscriptora, pues, gracias también, ¿va? Porque ahí, pues, ella está pensando en mí para que no me metan en más problemas, ¿va? Porque ella está pensando en mí, ¿va? Y muchos, pues, me lo mandan a decir también, ¿va? Pero, como digo yo, aquí, pues, mi vida, pues, la decido yo y, pues, nadie más me va a mandar, ¿va? Ajá, correcto, ¿va? Sí, así tiene que ser, puede decir uno su vida y, pues, sí. Ahí va a escuchar la suscriptora, entonces, va a decir que yo ya cumplí con leerle el testamento. Ajá, sí, gracias, Taira. Ya lo escuchó el 80. Un gran cuentote, así que mandó para Gerso también, mandó a decirle que no sea abusivo, porque ve que él andaba besando a la Ingrid y le mandó a decir también unas guantas. Sí, hombre, y la gente se da cuenta de todo y lo que no le gusta lo mandan a decir a uno, mire, háganselo saber a tal persona, sí. Entonces, por eso uno aleja. Y lo que pasa es que los hombres le están faltando el respeto a ella por lo mismo que pasó con Tite. Y ahorita, pues, ahora le están agarrando a ella de juguete, pues, porque eso a cualquiera le pasa, hasta a mí me puede pasar lo mismo. Yo no voy a decir que tampoco, no voy a decir, como miran a uno cómo es lo que ha hecho, porque tan fácil, cuando se metió con Tite, lo más que tenía de entrar usted al canal, tenía como una semana, tal vez. No, bueno, ya ha pasado más que ya fue otra vez. Pero sí fue rapidito, o sea que fue de entrada cuando usted se metió con Tite, porque entonces, incluso, pues, yo me di cuenta de cómo andaban, en la forma de que ellos andaban, va. Uno se da cuenta, va. Entonces, pues, por eso ya todos decían, imagínense quiénes son los más habladores, son los hombres. Porque entre hombres con hombres se lo critican a uno de mujer. Y se cuentan a veces las cosas. Incluso cuando el Tite se metió con ella, incluso el Tite, al otro día, los demás ya lo sabían. Aunque él diga, no, yo no dije nada. Ya lo andaba divulgando. Pues sí, los hombres cuando no lo quieren a uno para mujer, solo para el rato, o solo para, como digo, para ocuparla como la otra, por decir así, ya luego andan juzgando su cuerpo de uno, andan juzgando qué es lo que tiene uno, y ya se lo van a decir al otro amigo. Ahí es lo que cae mal. Ajá, que los hombres para eso lo quieren a uno. Ajá. Bueno, yo la verdad es lo que digo, va, porque lo mismo me puede pasar a mí, como le pasó a ella, lo mismo me puede pasar a mí. Sí, porque los hombres ya no lo agarran a uno como, ya lo agarran como muñeca de trapo, a uno como una basura, a un juguete, lo agarran a uno que la quieran manosear las veces que ellos quieren y después lo andan divulgando a uno. Ajá, sí. Sí, los hombres así hacen. Sí, hay bastantes hombres que eso es lo que hacen, ¿verdad? Es raro el hombre que sí es hombre cabal, usted. Sí. Y que no hace eso. Hasta yo estoy consciente que, que pues, ahorita quedando con trucha, va, y entonces yo no sé que, que él vaya a hablar de mí, va. Que no vaya a pasar para hablar así. Ajá. Sí. Ajá, no sé. Ajá. Eso sí es cierto. Porque los hombres así son. Ay, Dios. Y peor ahorita que, que ya me enteré que hasta Leme anda metiéndose allá y que dice que le voló ría a trucha y por lo menos porque Leme está enojado, pues. Sí, pues, ¿qué le va a gustar? Está enojado que yo, este, ando con él y a pesar de que, como dijo, ya no vivimos. Ajá. Ah, pero a él le cala todavía. Ajá, él le cala todavía, pues, él se anda metiendo en todo. Él sí, siempre anda y él claramente me ha dicho que a mí no me va a dejar en paz. No, pues. Ajá. No la quiere ver con nadie más. No, pues. Y entonces, pues, ya le dice que, a trucha varias veces le ha dado. Sí, le ha pegado. Varias veces le ha pegado a trucha, pero es por la misma razón, porque su coraje de él lo carga. Ajá, se lo quiere estar quitando. Y es que, como digo, todavía se lo dije yo ese día a trucha cuando vine, y es que solo fue un simple beso que nos dimos y mire todo que se está provocando. Imagínense si pasa algo más. Ajá, imagínense si hubiera pasado otra cosa. Ajá. Ay, no. Ya se pone más. O sea, que eso, pues, a problemas se mete uno. Ajá. Porque mire Leme, ¿en dónde se anda metiendo? Sí, hombre, es que los hombres no lo valoran en cuanto están con la persona, hasta después quieren andar fastidiando y quieren volver, pero como ya ve, no se puede. Y pues lo mismo digo yo, va, como los hombres así son. Bueno, pues, bueno, por mi parte, pues, que el trucha no me ha conocido la puza, pues, porque no me metió con él. No puede hablar de usted. Pues sí, no puede hablar de mí nada, porque es juzgada. Pues sí, porque no me ha juzgado, solo fueron... No le ha visto su cuerpo. Ajá, sí. Sí, porque no, de veras, si los hombres eso hacen, lo juzgan a uno. Sí, ellos no van a hablar por un beso que le den, sino porque ella conoce el cuerpo de la persona, y eso así es. Sí. Y él va hasta donde quieren llegar para después divulgarlo. Sí, para hacer, o sea, que no se quedan tranquilos, pues. Sí, pero como para eso lo quieren a uno, como así como el Titi, él tenía, vivía con Araceli, pues, y como ella se metió, pues, todo modo, ya sabía que se iba a meter. Sí, claro, pues ya uno sabe de dónde va a llegar también. Ya que el hombre lo anda apelando, criticando a uno, pues ya... Uno ya está consciente de eso, ajá, y sabe también a dónde va a llegar, tampoco lo quiere uno para marido o algo así, no. Uno sabe a dónde va a llegar. Sí. Aquí los dos se juzgaron porque esta le dijo sus verdades a aquel y aquel a ella. Ajá, imagínate. Ahí sí que como él empezó, yo no me iba a carcayar también. Ajá. Ahí si hubo que ninguno se queda tranquilo con una persona que lo empiece a molestar a uno, nadie se queda tranquilo. Ajá. Y ahí, pues, todos modos, como digo yo, el hombre que le tiene respeto es a la mujer de la casa. Sea como sea su mujer, aunque como dijo Lain ese día, que la Araceli era jorobada y que no sé qué, que... Pero imagínense, es su mujer, esa mujer quiere y las demás ya son aventuras, ya son que él ocupa solo para jugar, nada más, va. Sí, hombre, hijo. Hay que reconocer uno, va, porque hay que ser un realista, verdad, y pues ahí sí que la verdad vale donde quiera. Ya para su mujer, porque si él hubiera querido, no hubiera querido a su mujer, él mismo hubiera tomado su decisión de qué tiempo ya lo hubiera dejado a ella. Pero como no, ella, pues ella también lo quiere así como es él. Yo sí es cierto, lo quisiera hacer. Imagínense qué dijo la Araceli ese día de Lain y que el Titi mismo le enseñó en la foto. Ajá. Y hay muchos hombres así, vení mi amor, vení, vení, le dicen a la mujer, vení mi amor, mirá, mirá, mirá. Si hombre, ni tiene respeto a él mismo, ay, una vez descarada. Incluso hasta uno de mujer, como dijo, hasta se siente satisfecha de que el hombre le ande diciendo las cosas que es lo que ha pasado con la madre. Será usted que uno se siente bien. Ay, yo sí. A mí que era mal porque me están restregando a otra mujer. No, pero un ejemplo, un ejemplo, cuando uno está enamorado de la persona, pues uno dice, ay, no, de veras, pues. Y ella es la que se está ofreciendo con vos, le dice uno. Ajá. Sí, ella es, mira, me mandó tal foto, me mandó así, así, y hasta uno quiere ver también. Ajá. Qué chula. Sí, no, de veras, porque la curiosidad, pues lo mata uno. Eso es cierto. Ajá. La curiosidad lo mata uno. Ajá. No hay problema. No hay problema. ¡Gracias!